Profundizando. ¿No es la religión la causa de todos los males? El ateo Richard Dawkins escribe en su libro El espejismo de Dios. Imagina con John Lennon un mundo sin religión. Imagina que no hay terroristas suicidas envueltos en bombas. Que no existe el 11S o el 7J. Que no hay cruzadas, cazas de brujas, ni el complot de la pólvora, ni la partición india, ni las guerras árabe-israelíes, ni la masacre serbo-croata-musulmana, ni las persecuciones de los judíos como asesinos de Cristo, ni los disturbios de Irlanda del Norte, ni los asesinatos de honor, ni telepredicadores con trajes brillantes y cabello cardado desplumando a sus crédulos espectadores. Es innegable que hay religiones intrínsecamente violentas, que inciten al mal. Lo vemos todos los días en las noticias. Pero no sería justo meter a todas las religiones en el mismo saco. Yo estoy convencido de que el problema de raíz no está en la religión, o al menos no en el cristianismo. Prueba de ello es que eliminar la religión en ciertos países ateos nos ha dado el siglo más sangriento de la historia. El filósofo ateo Peter Singer dice Los ateos también han cometido su porción de crímenes inhumanos. La conclusión está clara. Ni la religión ni el ateísmo monopolizan el uso de la violencia criminal. Singer tiene razón. El problema no radica necesariamente en estas dos posturas. Piensa por un segundo en esta frase. La religión es la causa de todos los males. Si sustituimos la palabra religión por otras, enseguida nos damos cuenta de lo que ocurre. Podríamos decir La política es la causa de todos los males. No hay más que ver el panorama actual para convencerse. O el dinero es la causa de todos los males. Mira lo que han hecho las crisis económicas y la avaricia financiera, dejando países en la quiebra y millones desempleados. O la ciencia. Mira la bomba atómica y el rifle Kalashnikov. Incluso en nombre de la libertad, se han asesinado a miles de personas. El problema, por tanto, no está ni en la política, ni en la educación, ni en la libertad, ni en la religión. Tampoco la solución se encuentra en el ateísmo. El problema está en el corazón del ser humano, que usará cualquier ideología, cualquier herramienta, para dar salida a lo que sólo pueden hacer en el corazón. El problema de la injusticia no está ahí fuera. Está aquí dentro. Al haber rechazado a Dios, todos hemos envenenado este mundo y a nosotros mismos, hasta el punto que usamos la ciencia, la religión y hasta el amor para nuestros propios fines. Nos encanta señalar con el dedo y decir, la culpa es de la religión o la culpa es de cierto colectivo. Pero el problema está en todos nosotros. Si todo fuera tan sencillo, si la gente malvada que comete atrocidades estuviera concentrada en un lugar, y si pudiéramos apartarnos del resto de nosotros y destruirlos. Pero la línea que divide el bien y el mal atraviesa, pasa por los corazones de cada ser humano. ¿Y quién está dispuesto a destruir un pedazo de su propio corazón? Y ese es el dilema con el que nos encontramos. ¿Cómo cambiamos el corazón del ser humano sin destruir al ser humano? Ni la educación, ni las leyes, ni la imposición, ni la censura pueden cambiar la naturaleza egoísta del corazón humano. Solo Jesús, que demostró tener poder sobre el mal y la muerte, puede ofrecerte poder para cambiar tu corazón. Jesús lo llamó nacer de nuevo, volver a empezar. Jesús dice que si reconoces tu condición rota y egoísta, y le invitas a tomar el control de tu vida, Él te ofrece perdón y poder para domar el animal que llevas dentro. Porque nosotros no podemos. A través del Espíritu Santo, Dios ofrece verdadera transformación, y esa transformación es la única solución que existe. Jesús no vino a inaugurar un reino político, no vino a matar ni a torturar, como algunos han hecho en nombre del cristianismo. Jesús nunca fomentó la violencia, ni la guerra, ni las injusticias, al contrario, las denunció todas. Jesús entregó su propia vida por sus enemigos, por ti y por mí. En esos últimos momentos de agonía en la cruz dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Si tú quieres, Él te puede perdonar y transformar hoy mismo. No lo dudes, solo Él tiene poder para transformar tu corazón.